Y bueno, ahora vamos a algo que está pasando en este fin de semana, comenzando mañana. Jueves, viernes, sábado y domingo tiene usted el tercer festival de Brasil, de películas de Brasil en Vancouver. Y tenemos varias películas, se las recomiendo. Como les dije anteriormente, yo vi dos de ellas, son excelentes. En el programa Temas les voy a mostrar clips, les voy a mostrar para que tomen un poco de gustito de todas las películas. Se las voy a mostrar en el programa de Temas. Pero ahora les voy a hablar de todo el resto de las películas. Vamos a comenzar con la película Mañana Jueves 15, así es. Esta se titula Historias de amor que duran apenas 90 minutos. Y esta es la historia de Seca, el protagonista, que es un joven escritor de 30 años, que no tiene propósito en la vida y que se comporta como un adolescente. Casado con Julia, quien, por el contrario, quiere y sabe dónde va, Seca sospecha que su esposa lo engaña y, para su sorpresa, no con quien él cree. Así que, bueno, este es un ámbito interesante. Se titula, como ya les dije anteriormente, Historias de amor que suceden solamente en 90 minutos. Mañana Jueves 15 de Julio a las 6.30 de la tarde. Más información, VIFF.org. Y vamos a la segunda película, que se titula Más allá del Ipanema. Más allá de Ipanema. He visto esta película y les voy a mostrar unos clips en temas excelentes. Básicamente es un documental acerca del descubrimiento y redescubrimiento de la música brasilera en el mundo. Entrevistas con David Byrne, Caetano Veloso, Gilberto Gil y muchos más analizan los diferentes estilos musicales que han hecho de la música de Brasil un arte a nivel mundial. Excelente película, la directora está acá en Vancouver también y se la recomiendo porque usted tiene allí clips, no solamente de ahora, sino solamente de años atrás, con toda la música de Brasil. Lo que ha hecho la música de Brasil en el mundo, bueno, no se la pierda. Esto es mañana Jueves 15 de Julio a las 8.45 pm. Y ahora nos movemos a la próxima que se titula D.J. Taís Croquettes. Sobre este grupo de baile y teatro que usaron su talento y humor para enfrentar el violento gobierno dictatorial de los 70, de los años 1970. Y este grupo revolucionó el movimiento gay a pesar de ser prohibido y censurado por el régimen militar. Esta película se presenta este viernes, 16 de julio a las 6.30 pm. También se la recomiendo, es DZ o DZI Croquettes, de este grupo brasilero. Pasamos ahora a la próxima, se titula Time of Peace o Tiempos de Paz. Y esta historia transcurre el 18 de abril de 1945, ya cuando la guerra mundial terminó, pero no exactamente todavía en Brasil, que todavía estaba pasando parte de la contienda por causa de personas ahí que habían ido a su país. Bueno, esta historia transcurre ese día, el 18 de abril, en la oficina de inmigración en Río de Janeiro e involucra a un ex actor polaco acusado de ser un fugitivo nazi. Este film presenta un periodo crítico en la historia de Brasil. Esta es Tiempos de Paz, este viernes, 16 de julio a las 8.45. Y nos movemos ahora a la próxima. Este se titula Within the River Among the Trees. Yo le diría en español Entre el Río y los Árboles. Y este es un documental que muestra desde el corazón del Amazonas cómo los indígenas viven en esas remotas áreas de Brasil. Tiene unas imágenes extraordinarias también que ustedes pueden disfrutar y esta película la van a dar el sábado, 17 de julio, este sábado, 17 de julio, a las 4 de la tarde. Esta es Entre el Río y los Árboles o Within the River Among the Trees. Y nos movemos ahora a la próxima. Esta se titula Elvis and Madonna o Elvis y Madonna. Y es una comedia romántica sobre la historia de amor entre una joven lesbiana llamada Elvis y un travesti de nombre Madonna. La historia sucede en Copacabana, uno de los barrios más conocidos en Río de Janeiro. Bueno, ya no les puedo decir mucho más porque para qué les voy a contar el resto de la historia. Vaya usted a ver la película, también está interesante, una comedia romántica sobre una lesbiana y un travesti llamados Elvis y Madonna. Esta película la van a dar el sábado, este sábado, 17 de julio, a las 6.30 de la tarde. Y continuamos con más del tercer festival de Brasil en Vancouver, de películas de Brasil en Vancouver. Y la próxima película se titula Time of Fear o Tiempo de Miedo. Yo le pongo en español, lo traduzco en español. Y esto es la historia acerca de Lucía, una viuda que descubre que su hijo Rafa ha asesinado una joven mujer. Desesperada por conseguir su libertad, Lucía se involucra con una organización criminal que traerá consecuencias nefastas. Tiempo de Miedo o Time of Fear se va a dar este sábado, 17 de julio, a las 8.45. Como siempre, vaya y mire la página web del Vancouver International Film Festival, que es viff.org, para más información, horarios y el lugar donde van a dar las películas. La próxima se titula Blue Eyes o Ojos Azules. Y esto es acerca de un ex jefe de inmigración en Estados Unidos, quien luego de cumplir una sentencia en prisión, viaja a Brasil a buscar la hija de la joven mujer que murió por su causa. Bueno, esto está muy interesante, es un tema bien, bien diferente. También se lo recomiendo, esto es Ojos Azules o Blue Eyes. Y esta película está el domingo, este domingo, 18 de julio, a las 4 de la tarde. Y nos movemos ahora a la próxima, es Tamboro. Tamboro no necesita traducción, está en inglés, español y en portugués. Tamboro. Esta toca temas sociales y medioambientales sobre la deforestación del Amazonas. Hay unas espectaculares imágenes desde el Monte Roraima hasta a Parado de la Serra. Se la recomiendo, es este domingo, 18 de julio, a las 6.30 de la tarde. Para más información, vaya a viff.org, acerca del lugar donde van a dar la película. Y nos movemos a la última película. Esta película tuve la oportunidad de verla, se la recomienda excelente. Esta es una película de Fabio Barreto y realmente se la recomiendo, no se la pierdan, porque esta es la historia de alguien que conocemos muy bien, que es el actual presidente de Brasil, es Ignacio Lula da Silva. El título de esta película es Lula, hijo de Brasil, o Lula, the son of Brazil, en inglés. Esta película cuenta la historia del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, desde su nacimiento en 1945 hasta 1980, sobre los significativos eventos en su vida y la gran influencia de su madre, Dona Lindu, quien crió sus ocho hijos por sí sola y quien les recordó constantemente que nadie en esta familia llegará a ser un criminal o una prostituta. Realmente, que sabias palabras de la mujer porque la dignidad en esta familia prevaleció. Se la recomiendo, esta película fabulosa, extraordinaria, muy buena, nos cuenta la historia de Ignacio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil. Y esta película está este domingo, 18 de julio, a las 8.45. Tengo clips de esta película en temas para que usted vaya, mire un poquito de ella, no le voy a mostrar todo porque no tiene sentido que le cuente toda la historia, pero para que se tome un gustito un poquito de esta película Lula, hijo de Brasil. Y bueno, con esto concluimos esta semana, ¿Qué pasa en Vancouver con los eventos de ventazos? Y en especial, este festival de cine de Brasil, el tercer Vancouver Brazilian Film Festival, que sucede desde mañana jueves hasta el domingo, jueves desde julio 15 al 18. No se lo pierda. Para más información, vaya a viff.org. Y continuamos aquí con más en Sabor Latino.